¡Muy bienvenidos a nuestro especial de Navidad 2018! Para nosotros es un gusto estar en su casa, viendo las maravillas que significan la música religiosa y de villancicos de Navidad. Les tenemos una sorpresa. En esta ocasión está con nosotros la gran pianista regional, doña Pilar Delgado Ávila, que nos va a acompañar un ratito tocando nueve villancicos, todos muy conocidos, entre los cuales al final está, por supuesto, Noche de Paz. Para ella es primera vez que ve estas partituras y, por lo tanto, es una primicia regional y mundial. Los invito, entonces, a que podamos escuchar estas maravillosas interpretaciones. Ahí está, Pilarcita, todo el material y que te vaya muy bien. Noche de Paz 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video